Buenas tardes, Daniel, pero en el partido de Focados contra Limón. Mañana, ¿qué te podrá mostrar en el equipo? ¿Se va a mostrar algo del arranque del campeonato y un poco del resumen de estas manchas? Creo que es una semana muy provechosa. Los muchachos están trabajando con muy buena disposición y estamos logrando reactivarlos y trabajando con base al inicio del campeonato. Mañana, pues, entrenamos en la mañana normalmente y en la noche, pues, es una posibilidad de colaborar con una actividad muy noble y con mucho gusto lo hacemos. Y, lógicamente, pues, se va a hacer fútbol contra los mejores equipos del país y vamos a hacerlo con buena alegría, con ganas. Pues, también vamos a darle oportunidad a algunos muchachos. Pero es una actividad que me parece que el fin, más que fútbol, es otro tipo de actividad. ¿Domás, qué tanto tiene el equipo, su esquema de juego con la elección de Pablo Salazar? ¿Qué dicen que se puede referir a usted? Bueno, Pablo es un jugador que hizo un muy buen torneo. Los jugadores, aparte de Tomás, es un jugador con su liderazgo muy importante y que le da mucha salida. No solo defiende, sino que le da mucha salida. De hecho, en la parte defensiva nuestra, en la última línea, ha sido muy fuerte. Pues, un jugador muy importante. Pero, siempre pensamos en que los que están tienen la posibilidad. Y, bueno, ahí tenemos jugadores como Keylor Soto, como José Garro, como Francisco Calvo y muchachos que estaban incorporando el alto rendimiento, como Brian López y Erkin Escobino. Sí, siempre, una de las premisas del entrenamiento es la mejoría. Para eso se entrena, para mejorar. Entonces, nosotros, es que ha servido. Y hicimos un buen torneo, pero, por ejemplo, en los partidos finales no tuvimos el volumen ofensivo de otros partidos. Eso queremos retomarlo, tener más presencia en el área rival y mantener el equilibrio táctico. Un equipo que sea muy fuerte en defensiva y en ofensiva, que maneja un bloque importante que juegue bien al fútbol. Eso queremos. Y, lógicamente, tener resultados positivos. Bueno, dos consultas. Primera, relacionando con actividades, ¿qué haces? ¿Qué haces? Decía ayer, es el presidente. Aunque iba a haber variantes, probablemente iba a haber positivos. Si se le iba a exigir a los muchachos, por menos 30 minutos antes. Y antes de que decidiera. Sí, sí. Y la segunda, con ausencia de Paulo, ¿cuáles son los dos que se llaman para aportar ahora el objetivo? Sí, bueno, eso es cierto. O sea, nosotros queremos, al ser poco tiempo de juego, que se juegue a muy buen ritmo, buena intensidad, para que sirva también la parte deportiva. Eso es importante. Además, 30 minutos es como... Y ante rivales exigentes, cae bien. O sea, nos va a caer muy bien. Lo otro es, en cuanto al tema de Pablo, bueno, ya lo dije, José Garro, Keylor, Soto, son dos posibilidades. La otra es, porque Cristian Montero todavía está, hasta hoy volvió a entrenar y ha sido una de las bajas que hemos tenido después de la final. Entonces, la otra opción es Francisco Calvo como un defensor central, con perfil zurdo. Y estamos incorporando al equipo, mañana van a participar muchachos jóvenes, como él, King, como Brian, que son las opciones que tenemos en este momento. Pero, ¿de el Capitán? Ah, ¿de el Capitán? No, no, no. Pues aquí no hay problema en eso, es una decisión que tomaremos, pero está, jugadores símbolos como Cancela, como Mambo, como Maynos Díaz. Hay varios, Cubero mismo, vamos a analizarlo. Don Marvin, ¿considera que Herediano sigue siendo el equipo de vencer en el trono nacional o es que tú lo cae ahora sobre la Liga de Porteos de Valencia? Ah, no, ahora es la Liga porque es el campeón, o sea, por ejemplo, el boxeo, el favorito siempre es el campeón, ahora nosotros nos convertimos en aspirantes, entonces cambia la dinámica. Aunque Herediano sigue teniendo la planilla más distensa y más completa del país. Eso no es cierto. Pero, si revisa, por ejemplo, la planilla de la Liga, pues, de jugadores también con mucho nombre y también muy distensa. Marri, como veía ahora, por ejemplo, a jugar con Morvan Vargas, quizás, bueno, para este primer partido con Uruguay, específicamente, no hay muchas opciones de delantero, pero creo que Maynos Díaz en la final, el Mambo todavía en un partido, por ejemplo, casi que es la opción más real, ¿no?, que dice Morvan Vargas como delantero. Pero, ¿cómo está él? Y, bueno, ¿en qué nivel se fue? Está bien, Morvan hizo una buena participación en la final y el Limón jugó un rato, lo hizo bien, pero también, también, nosotros tenemos variantes, o sea, Angel Porro recordemos que es 9, que nosotros lo tiramos por los costados, Leandro Barrios igual, son opciones y, este, por ahí creo que, pero está en un buen momento, ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado.